El viernes 28 de septiembre hubo una movilización de grupos en favor del aborto legal. En ese marco, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, habló de que había una intención del grupo mayoritario de Morena de la Cámara de Diputados de proponer la iniciativa de legalizar el aborto a nivel nacional. El aborto se da en todo el país. Mujeres de todas las edades y estratos sociales, también sabemos que quienes corren los riesgos más grandes son las mujeres que no tienen los recursos para pagar su vuelo o autobús para venir a la Ciudad de México. O no saben qué hacer y dejan avanzar el embarazo y tienen que ir a lugares clandestinos y pocos seguros, dijo la diputada Miroslava Sánchez. ¿Estás de acuerdo que se legalice el aborto en Tamaulipas? Déjanos tus comentarios. Mi nombre es Marjorie Díaz y esto es Inciso 1. No es Marjorie Díaz y esto es Inciso 1. Pero no es Marjorie Díaz y esto es Inciso 2. No es Marjorie Díaz y esto es Inciso 2.